Seguimos reclamando recomposición salarial para los trabajadores del hospital y del presupuesto histórico de nuestro hospital, que vino sufriendo un recorte para este año, si lo comparás con 2017, faltan 12.000 millones de pesos. Para el presupuesto que se está aprobando hoy en el Senado, el ajuste es mayor. Los profesionales jóvenes están yendo y no hay, no está la respuesta de parte del Gobierno Nacional, de la Ministra Bisotti, del Consejo de Administración, sobre cómo va a funcionar nuestro hospital con semejante recorte. Cada vez somos más en la calle reclamando refuerzo a la salud pública. Éramos esenciales, somos esenciales, sin embargo, nos están dejando de lado. Los subsidios van para otro lado, no llega el presupuesto para la salud pública. ¡Suscríbete al canal!